Música Que lo quise con Solis, que ella no quiso regresar A ver Ella fue toman la vida, consente a delgabelar Yo sin bubo y sin rutina, nadie sabe dónde está ¿A dónde está? A ver Allá está, mira Bailó, bailó, se fue, bailó Bailó, bailó, se fue, bailó Bailó, bailó, bailó Bailó, bailó, bailó Bailó, bailó, bailó 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 que te vayas, huyendo del gavilán paloma, yo tenía una palomita en celo paloma, yo sin rumbo y sin rutina nadie sabe dónde está, la lengua de palomita es dónde está, ella fue toda la vida consciente del gavilán, sin rumbo y sin rutina nadie sabe regresar, a dónde está listo oh no, oh no, oh no se fue, oh no, oh no, se fue, oh no, si fuera, oh no no paloma ¡Ay! ¡Están todas paraditas las palabras! ¡Qué lindos! ¡Lindos! Bueno, nos vamos despidiendo. No se sienten mucho que vamos a seguir con una más. Ahora, ¿San Vicente es la capital de la cumbia? Bueno, sí. Está adivinida la opinión, ¿eh? De toda la música en general. Pero salieron a bailar todos. Bueno, ahora nos vamos a agarrar de las manos. De las manos, ¿eh? Y después, bueno, al saber dónde termina esa extremidad, ¿eh? Así que... ¡Vámonos más! Con mis coristas. Acá estamos. Mis coristas. Sí. Y-İ-A-I-A-I-A-I-A 그게 alegría? ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! 80 s! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Las flores quieren contar amores de los que aman de verdad No quiero que no me vayan por el corazón vacío No quiero en la cara frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera y una palabra sincera pueda las veras callar Alárrense de mis manos, usa otros conmigo Alárrense de las manos, si no encontramos un amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unas mis manos conmigo Si quieren meterse de la música en la fiesta Hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar Para levantar el alma, para levantar contigo Y para olvidar contigo las dudas que hacen llorar Para llamar en la puerta, donde vive la alegría Que todo lo que queríamos no lo van a encontrar Agárrense de mis manos, unos a otros conmigo Agárrense de mis manos, si no encontramos un amigo Juntos podemos llegar, aunque jamás hemos ido Juntos podemos llegar, juntan sus manos conmigo Agárrense de mis manos, unos a otros conmigo Agárrense de mis manos, unos a otros conmigo Agárrense de mis manos, agárrense de mis manos Agárrense de mis manos, unos a otros conmigo Agárrense de mis manos, unos a otros conmigo Pero ustedes nos devuelven mucho más Y nos siguen enseñando Que lo más importante es el espíritu Lo de adentro Miren la energía que tienen todos ustedes Nosotros aprendemos mucho con todos ustedes Así que nosotros somos los agradecidos Gracias Vamos con la canción, vamos Muchas, muchas gracias A mover, a mover, a mover, a mover, a dármelo Y a dárselo Si tu fuego se arruinó mi vida Desde que tu amor no está Soy madera, soy madera, soy madera y que ella no se siente Si me falta tu vida Si tú eres mío, no te sorprenderá Si me falta tu vida Se lejan que de que tu vida Todo sea madera y que ella no se siente Soy un viento lleno y en el boca no sabes dónde vas Soy gemido y de un amor loco que por ti muriendo va No se usa que nada me recorre Soy un rato más Que en la noche la haga vivo y no le ayuda a ti traslucar ¡Dale, dale, 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 dale Dame, 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 dale fuego. ¡Dame, dame, dame fuego! ¡Dame, dame, dame fuego! ¡Dame, dame, dame fuego! ¡Dame, dame, llame, llame ¡Lie un bombón! Muchas gracias, До Bella. Ya vamos a volver, ¿eh?, uno es que venimos y después. los vamos a volver porque estamos para ustedes hasta el bebé